En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Le damos gracias al Señor por su amor y misericordia, y le pedimos perdón por nuestros pecados para preparar de esa manera dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles, purificado por las penitencias de cuaresma, y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo, ¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no temáis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he regido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el aúd, el arpa, la viola, y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postrar adorando la estatua que he hecho. Hacedlo. Pero si no lo adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor. A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneremos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has herejido. Entonces, Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó a encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago, y los echasen en el horno encendido. Entonces, el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó, estuve facto, a sus consejeros, ¿no eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, así es, majestad, preguntó. Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto parece ser un ser divino? Nabucodonosor entonces dijo, bendito sea el dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real, y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abrán. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abrán. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abrán. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abrán, haríais lo que hizo Abrán. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abrán. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. Palabra del Señor. A lo largo de la historia de la humanidad, el demonio se ha servido de distintos instrumentos para atentar al hombre. En cada época utiliza uno distinto, a veces el endiosamiento de la razón, como todos pudimos ver y comprobar después durante la ilustración, por ejemplo. En otros momentos, el diablo intenta hacerte creer que no hay verdades inmutables, sino que todo depende de la posición en la que tú te encuentres, de tus circunstancias concretas, es lo que San Juan Pablo II criticó y denominó relativismo moral y que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y sigue haciendo en nuestro mundo. En nuestros días, junto con este relativismo moral, también el diablo nos tienta, para evitar que vivamos en la verdad que es Cristo, nos tienta con las excusas. Te hace decir, sí, yo creo en esto, yo sé que esto está bien, que lo otro está mal, pero debido a mis circunstancias estoy libre, debido a mis circunstancias estoy exonerado de culpa o debido a mis circunstancias estoy disculpado, puedo hacerlo. El diablo es el rey de las excusas y sabe que cuando a nosotros caemos en esa red, cuando caemos en esa dinámica, más pronto o más tarde, incamos nuestra rodilla no ante la verdad, sino ante el egoísmo, ante el relativismo, ante los ídolos. Por eso en este camino cuaresmal que estamos terminando, conviene que nos preguntemos y de verdad habré caído yo en el relativismo moral de pensar que todo está permitido o por el contrario he caído en ser el rey de las excusas y aún distinguiendo el bien del mal y creyendo que no todo está permitido, las excusas me hacen, bueno, relativizar las cosas. Es lo que los moralistas denominan moral de situación. Tú puedes creer que una cosa está bien o está mal, pero en función de la situación tu juicio moral cambia, tu análisis sobre esa realidad es distinto. Y lo cierto es que normalmente no es así. Hay verdades inmutables que vistas desde el punto de vista donde te pongas, siempre serán iguales. La defensa, por ejemplo, de la dignidad de la persona. La defensa, por tanto, de la familia también, de la familia natural, que es el deseo de Dios que hizo surgir en el hombre, el deseo de unirse a la mujer y al revés, de la mujer de unirse al hombre. Verdades inmutables que nos ayudan a caminar en la verdad, que nos ayudan a construir una sociedad más justa, que no esté, por lo tanto, llevada y traída por los vaivenes del relativismo. Luchemos nosotros por vivir de forma coherente con nuestra fe, con nuestros valores, porque de esa manera podremos ser testimonio en medio del mundo. Solo la verdad nos hace libres. Y no hay distintas verdades. En temas fundamentales, solo hay una verdad, que es aquella que se desprende, por una parte, de la ley moral natural, que todos tenemos impresa en el corazón por el hecho de ser personas, y por otra parte, de la ley moral revelada, aquella que a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento el Señor nos dio a conocer, y que unida a esta moral natural, hace que podamos distinguir el bien del mal. Huyamos del relativismo moral, huyamos de la moral de situación, es decir, de las excusas que cuantas veces utilizamos para, de esa manera, no complicarnos la vida. Pero que, como dice el refrán, son excusas de mal pagador. Nosotros sabemos que son falsas. Tú en tu interior sabes que, aunque hayas podido vender una imagen falsa de por qué has hecho esto o lo otro, en tu interior sabes que es mentira y que, por lo tanto, está mal. De nada sirve engañar. El que engaña está siguiendo al príncipe de la mentira, que es Satanás. A veces no nos damos cuenta, pero él actúa, intenta seducirnos para que en lugar de hacer el bien, hagamos el mal, para que en lugar de ser fieles a la verdad, seamos fieles a la mentira y al engaño. Que el Señor nos libre de él. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de predicar la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te consagramos las ofrendas que nos has concedido presentar en honor de tu nombre. Para que se conviertan en remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el Universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Santiago, Luis Humberto, Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a para sanar. Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Luz que te entrega. Luz que te llega. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Música Música